Buenas noches, quería ofrecerles esta tuba Ramponi, tiene algunos detalles estéticos, necesita reparación, particularmente en la campana, el instrumento suena bien, afina bien, es potable, podemos escuchar un poquito. Ramponi, 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 ramponi. Bueno, yo llevo hasta ahí con esta tuba. El instrumento está bastante bien, el precio va a ser acorde al estado del instrumento, que tiene muchos problemas estéticos, aparte de estos golpes. Pero en sí está a la mitad, a menos de la mitad del valor de cualquier instrumento, de las tubas que están por lo menos en el mercado libre. Así que puede ser una buena oportunidad para empezar a tener una tuba, ir metiéndole luthier de a poco y con el tiempo tener una tuba buena. No es excelente, pero es buena. Y el precio es demasiado accesible, así que puede ser una buena oportunidad para aquellos que no tienen mucho capital y quieren empezar a estudiarlo. Gracias. 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 Gracias.